No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdiciado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me hace falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdiciado a mi corazón No hagas desdiciado a mi corazón Para ti María del Pilar Mantilla Y su retoño abril Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me hace falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdiciado a mi corazón Como las queremos Como las adoramos No hagas desdiciado a mi committing Que las amargura en mi existir Segunda una noche que a mishot Subtitulado en peligro Cualquier algo a mi corazón